El secretario de salud en Jalisco, Fernando Petersen, confirmó que hay dos casos más de viruela del mono, es decir que ya suman nueve en total. Jalisco es el estado con más diagnósticos a nivel nacional. El funcionario desglosó el estado de los pacientes. Tres de ellos ya fueron dados de alta, incluso uno regresó a su país. Los otros cuatro se encuentran en resguardo. Son casos del sexo masculino, en edades que oscilan entre los 35 y 40 años. Todos han surgido de contacto con extranjeros. Además hay un grupo de seguimiento de 55 personas que han estado en contacto con los casos confirmados, pero que no tienen estatus de sospechosos. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.